Hola mis causas, bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal. Hoy estoy aquí, estoy en Barcelona porque vamos a ir a ver productos Bambex de un supermercado de aquí, de España. Para ser exactos, vamos a ir al Mercadona. Y mira, 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 estamos aquí en Paseo de Gracia con toda la gente. Ya han puesto también la decoración de Navidad, las lucecitas. Oye, un día podríamos venir y vernos esto de noche y así también pues os lo enseñamos. Pero hoy vamos a ir al supermercado y vamos a comprar algunos de los productos más Bambex, más Bamba, para enseñároslo y compararlo con los de verdad. ¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Pues deja tu manita arriba, suscríbete y vamos ya al super a ver los productos. Y hoy, amigos, no estoy solo, estoy aquí con María que me va a acompañar. ¿Ya estás preparada ya? Sí, sí, de verdad. ¿A ti qué producto Bambex te gusta del Mercadona? A mí lo que me gusta es el mango deshidratado. ¿El mango? Sí. ¿Por qué? Me encanta el mango porque está muy dulce, está muy bueno y se puede tomar en cualquier sitio. Bueno, pues vamos a verlo y compraremos un poco de mango también. Muchísimo. Mira, aquí la gente en la terrazita tomando sus cañitas. ¿Qué? ¿Tienes sed? Sí, luego recompensa. Aparte del mango, ¿no? Me encanta el mango. Para el que no lo sepa, la calle de Paseo de Gracia es esta, donde están todas las tiendecitas. Es como la quinta avenida de Nueva York. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la Burberry, ¿vale? Tenemos, pues es una calle transitada y hay monumentos como allí al fondo que se ve la Casa Batlló, que es una casa que hizo Gaudí. Y mirad, mirad los taxis. Aquí los taxis son negros y amarillos, los normales. Luego tenéis los Uber o los Cabify que son negros totalmente. Y ahora vamos aquí a un par de calles, que es donde está el Mercadona y vamos a ver qué productos hay, qué os podemos enseñar. A ver si compramos algo también, porque los productos Bambex son igual que los originales, pero están ricos, ¿no? Están chévere. Están ricardos. Por aquí, ¿no? No sé, te estoy siguiendo a ti y yo. ¿Cómo que me estás siguiendo? Obvio. Mira el móvil. ¿Tú sabías el que? Yo estoy grabando, yo no puedo mirarlo. A ver, saca el móvil. Es que nos hemos perdido ya. Madre mía, no se puede ir a comprar, ¿eh? A ver, tengo que tener el móvil ahora. Ahí me lo he echado. Me lo encuentro aquí en la buchaca de Otora y me lo he echado. A ver. A ver. Estamos al lado, ¿no? Cinco minutos andando. Venga, pues vamos. This way. Vamos. Amigos, no sufráis que no nos hemos perdido, ¿eh? Ya estamos aquí a cinco minutos y mira, mira, esto es la calle en Barcelona. Aquí tenemos, por ejemplo, una escuela. Estudia tu sombo. Por aquí una avenida, ¿vale? Y mirad los edificios. Aquí son altos, esto es un autobús. Estoy enseñando esto porque muchos me decís, Mario, enséñame la calle, Mario, enséñame cosas de Barcelona. Pues hemos dicho, hoy que es sábado, vamos a ir a comprar y vamos a enseñar también, pues, pues, ¿cómo es la calle y la vida aquí? Vale, familia, hemos llegado al Mercadona. Vamos a entrar y vamos a enseñaros los productos. Déjame en comentarios qué productos quieres ver y qué es distinto con los de tu país, ¿vale? Deja una manita arriba, suscríbete y vamos a entrar. Vale, pues estamos entrando ya. Oye, ¿hay que coger el carrito o no? Hombre, sí, ¿no? Venga, vamos. Esto para mí, ¿no? Esto para los niños, no sé. No, pero no tenemos niños todavía. ¿Todavía? ¿Qué? Ah, vale. Mirad, familia, aquí tenemos, pues, productos normales, ¿vale? Tenemos el Nestlé de toda la vida y aquí estos son barritas de chocolate, ¿vale? Ya, marca Bambex. Aquí también bombones, que estos son los originales. Y aquí tenemos la marca, pues, pues, de Mercadona que se llama La Boutique. ¿Qué tal estarán estos? ¿Se los regalamos a María o qué? ¿Te gustan los bombones? Sí. ¿Esto es para ti? A ver qué tal. Podría ser el fin del hombre araña. Y luego, mira, esto de licor. Son marca Hacendado, como no, ¿vale? De cherry. Estos son de cereza, ¿vale? A ver, tienen pinta de estar bien también. Y aquí, pues, tenemos los originales, los Chocoballs y la marca Bambex. Que estos son, pues, de marca Hacendado, marca Mercadona. Y mirad los precios, ¿vale? Este, tres euros con cincuenta y este de aquí, un euro sesenta. Ya veis que la marca blanca, pues, es mucho más barata que la marca original. No sé si lo conoceréis. Los Ferreo Rocher, que es una marca de aquí. Y estos son también la marca Bambex. Como podéis ver, pues, son muy parecidos al original. Y trufitas. Luego aquí ya, pues, tenemos los originales. Y aquí, pues, de nuevo, la marca Bambex. Pues, de tanto en tanto, aquí tienen novedades. Y ponen un cartelito así donde nos cuentan que esto es un nuevo. Y es de la marca Hacendado. Y hacen como alternativas saludables. Y tienen mucho éxito. Aquí hay más novedades. ¿Qué hay aquí? Esta gente, mira. Anda, mira. Son como unas copas de chocolate con nato. Y está alto en proteínas. Oye, estas me gustan a mí, ¿eh? Oye, está... A ti todo lo que tiene el chocolate. Esto está Ricardo, esto es para el carro. Mételo, mételo. Venga. Oye, cogemos alguna más, ¿no? Esta también. ¡Oh, mira! Proteínas, mousse. Esto también, para el carro. Y de precio está bien, mira. 1,35€. Tampoco es muy caro. Todo lo que llevamos de momento es chocolate. Es verdad. Fijaos la cantidad de yogures que hay. Hay de todo. Este es de limón. Tenemos de fresa. Tenemos natural, 0,0 estos. Luego los bebibles. Todos de marca Bambex, ¿eh? Mirad. Luego tenemos los originales. Pero mira, aquí también. Yogur griego, marca Bambex. Y mira esto. Esto es un kilo de yogur. O sea, con esto tienes para toda la familia. Bueno, a ver. O para un buen estómago, ¿eh? Porque allí en Perú, por ejemplo, esto te lo comes de una tirada. Y esto es un tentempié. Esto tienes aquí, pues, para empezar. Pero mira, tenemos también para los niños. Tenemos estos, los Petitsuís. Mira, aquí tenemos la marca original que está... Ah, mira. Aquí, por ejemplo, la marca original está mucho más barata que la Bambex. Pero bueno, creo que te viene más cantidad. Claro, mira, aquí todos los que te vienen. Y aquí solo, pues, te vienen 6 unidades. Aquí te vienen como 12. Y un producto que te compraste el otro día y no te gustó nada, que es el turrón este, que es una crema de turrón, que dijiste que era demasiado palagoso y que no... Es que era muy dulce, acuérdate. Es que mirad esto. Es una natilla de turrón y estaba como muy, muy densa. Muy, muy dulce. Se comió una y el resto... Sí, el resto las tuvimos que tirar. No, lo regalamos. No se tira nada. Pero a mí las que me gustan son estas. Estas de chocolate con nata. Mira, mira esto. Oh, sí. Estas me encantan. Métalas en el carro, ¿no? Venga, de 4 en 4. Venga, vamos. Y los batidos de chocolate también. A mí el que me gusta es este. Este es originario de aquí de Barcelona, el cacaolate, el original, que está buenísimo. Pero bueno, luego también tenemos este, marca Bambex, que no está nada mal. O sea, se asemeja mucho. Colacao, que también es marca original. Y luego, pues, tenemos aquí el Bambex. Mirad, 1,70 y 2,50. Cambia bastante el precio, ¿eh? Y fijaos todo el tipo de leche que tenemos. Tenemos leche de chufa. Aquí también leche de almendras. Leche de almendras cero. Bebida de arroz. Bebida de coco y arroz. De vainilla. Soja y de soja light. O sea, tenemos aquí leche de todos tipos. Leche con leche, leche sin leche, leche con todo. Leche con todo. El famoso, la crema de cacao que me comí en directo, en el directo. Y por eso estamos aquí. Tenemos este, que es el original. Luego este, tiene de chocolate blanco. O sea, con leche y el cacao. Luego ya tenemos crema de cacahuetes, ¿eh? Bote de vidrio y todo. O ya pues tenemos el original. La nocilla. Esta tiene del negro, del original. Y la blanca, que es de chocolate blanco. Esta, pues el normal. Pero también tenemos la Nutella, ¿eh? La norilla y la Nutella. No, no. Estas son las originales. La norilla es esta. Y la norilla. Mira los precios. Los precios la diferencia. Los precios cambian mucho. Mira, 3,25. La nocilla y la norilla. 1,65. O sea, estamos hablando casi de la mitad. Por lo que vale esta, me llevo dos de esta. Pues venga, al carro. Además, el sabor es muy parecido. Así que vamos. Toma, mira. Todo chocolate. Esto no es una dieta equilibrada, ¿eh, mamá? No, no. Bueno, habrá que quemarlo luego, ¿eh? ¡Habrá quemarlo! Y siguiendo con la dieta, mirad. Estos son gofres, ¿vale? Con chocolate. O sea, esto debe estar... ¡Buf! Ricardo. Y aquí tenemos también palitos de crepes. Mira, son como crepes de chocolate, ¿vale? Pero ya hechas. Ya te lo sirves, te lo calientas y te lo comes. Y esto yo de pequeño me lo comía mucho. Se llamaba Deep Deep, ¿sabes? Que es como chocolate con palitos de pan. Pero yo lo que hago es coger un pote de estos de nocilla y meter de los palitos y te comas. Creo que me cuestionan estos de arroz con chocolate, que es todo para picar entreudas. Bueno, tú eres sana. Caos también toda la variedad que hay de galletas, ¿vale? Estas, pues, son las de marca Bambles. Y luego tenemos, pues, estas, por ejemplo, que son originales. La Chips Ahoy, que son unas barritas que han hecho ahora nuevas. A mí las que me gustan mucho son estas de chocolate. Y luego los filipinos, ¿vale? Pues la marca esta, que están muy buenas. Y las Oreo, marca Bambex. Que mira, o sea, te vienen muchas más. Y el precio, 1,65 todas estas. O sea, aquí, ¿cuántos packs te vienen? ¿Cuatro? No, 10 packs de cuatro. Eso es muchísimo. Fíjate aquí las Chips Ahoy, ¿vale? Mini Cookies se llaman. Estas son las Mini Chips Ahoy, ¿vale? Marca Bambex. Tenemos también, pues, estas galletas tradicionales. Y las grandes, el paquete aquí familiar. Yo me como uno de estos en una tarde, ¿eh? En menos. En menos. Una de las cosas muy típicas del Mercadona son sus productos de perfumería. Porque son mucho más baratos. Y cada semana sacan novedades. Y todos vamos como locos a contarlas. Oye, parece que te haya pagado Mercadona y todo, ¿eh? Es que algo me paga. ¿Sí? ¿En serio? No te lo había dicho. No, pero no digas esto, que luego la gente se lo cree. Ojalá, ojalá. Y yo, si quieren, oye, voy a escribir. Oye, Mercadona paga, ¿eh? Exacto. A ver, voy a probar. Mira todas las colonias que hay. A ver, prueba alguna. Voy a probar esta. A ver, esta colonia me gusta. A ver. A ver. A ver, dale. ¿Huele bien? A ver, a ver, quiero olerlo. A ver. Hostia, huele como el alcohol esto, ¿eh? Esto es muy fuerte. Es que son muy baratas, entonces les ponen mucho alcohol. Es verdad. Para baratar el precio. Mira, hay alguna de aquí que tengo en casa que no está mal, ¿eh? O sea, no todas... Pero esta es de chica. No, ya no, hombre. Esta no la tengo. Tengo la de chico. Polín, ya me estás dejando mal, ¿eh? No te voy a sacar más en los vídeos. Te llevo la de chico. A ver, a ver, la de chico. ¿Dónde está? Está aquí. Aquí, aquí. Mira todas las fragancias de hombre que hay. Por aquí está la de Bustamante. Esta que se hizo tan famosa. Exacto. Vamos a buscar la de Bustamante. A ver, vamos a buscarla. Aquí, 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 aquí. Mira, la de Bustamante, ¿eh? Míralo, míralo ahí. Qué sexy que sale. La tiene varias. Ah, tiene varias el tío. O sea, se está forrando. Esto da dinero. Ya te digo, yo voy a hacer mi colonia también. Deja un like si quieres mi colonia. Es la que me conté. A ver. Mira que estaba tan barata. Vale. A ver, que no me la eche los ojos. Huele bien, ¿no? Sí, está buena. Te la usas bastante. Huele bien. Este me encanta. Y mira, tenemos por aquí... Esta la tenía mi hermano, por ejemplo. Tuyo, esto no sale mucho. ¿Quién sabe? Pero no la gastes, es para probar. Ah, sí. Toma. Estoy fresquito. Y mira, a ver. Ah, mira esta. Esta es de la Champions. Ahora huelo a Champions, ¿ya? Huele bien. ¿Quién te ha ganado? Sí, huelo a su lado, ya. Pues este champú está muy bien porque es así como de frutas y luego te deja un olorcito en el pelo súper guapo. ¿Pero a ti cuál te gusta? A mí mi preferido es este, que huele como a Monoi y es una así como spa tropical. No, a mí me gusta el de coco también. Ah, el de coco y vainilla. Oye, no hay de coco, ¿eh? No hay, por aquí no hay. Igual está por allí. Ah, está ahí, está ahí. Ah, está allá, está allá. Vamos a ver. Estos son los que usas. ¿Cuál? Vainilla y coco. Ah, estos son los que usas, ¿eh? Estos son los mejores. Estos sí, huelen súper bien. A ver. Este huele súper bien. ¿Huele? A ver, voy a oler. Está buenísimo, este me encanta. Oye, y mira, hay de oliva también. Este me encanta. A ver, este, prueba este. Este de baililla el preferido. ¿Es de oliva? Sí. A ver, huelelo. Para el coco. Huele a aceite. Huele a aceite de oliva. A ver. A ver. Usted sí. Oye, pero huele bien, ¿eh? Ya, huele bien. Es un poco raro. Está bueno, está bueno. Parece que te vayas a cocinar el coco. Y argán. Este te debe dejar la piel fina, fina, ¿eh? Filipina. Es de oliva. Hostia. ¿Qué? ¿Qué preferida? ¿Cuál? Nada. La de los niños, la carmanyola para ir al cole. Para ir a... Qué pilla. No, este para ti, ¿eh? El perrito. Super mono. Esto te encanta. Díselo, que te encanta. Este para mí, este para mí. Este me encanta. Este déjalo, que este no es barca bambés. Este déjalo ahí. Esto te gusta a ti, ¿eh? A mí, por ejemplo, me gustan los labiales. Sí. Este color no es por ejemplo. A ver, ¿cuál te gusta? Me gustan más los colores así suavitos, como este. Ajá. A ver, pues póntelo, póntelo. No, me lo veo. Se lo pone todo el mundo. Oye, pues píntame, píntame a mí. Ponme una peca aquí. Parezco francés. Sí, 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 sí. María Antonieta. Esto es todo lo que sabes en francés. ¿Qué es? Ande, tú, acá. Yo me llamo Mario. Ande, estamos en Mercadona. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Hace un poco más de fresquito. Ya, estamos en las neveras, en los congelados. Y esto es lo que me gusta. Y todos los jamones ibéricos, todo el jabón. Este es de una paleta. Esto es una paleta. Es la pata de... El cerdo es feo ibérico. Mira, mira. Mira, aquí toda la paleta. Esto es la grasita del cerdo. Y fijaos todo lo que hay, ¿eh? Y está solo por 58 euros. Este es el bueno. Este, 105 euros. Este, fijaos, ¿eh? De Delipic. La madre de Peppa Pig. Mira, esto. Queso. Queso manchego. ¿Ves? Aquí. Esto, ¿a qué precio? Está a 10 euros. 10,50. Medio queso. Aquí tienes para un rato, ¿eh? Mario, venga. ¿Qué? Aquí hay un puzzle de Peppa Pig. Un puzzle de Peppa Pig. ¿Esto qué son? Ah, son taquitos. Mira, esto se lo puede echar, pues, a la tortilla o a la ensalada. Esto está muy rico. Y luego, pues, tenemos también esto, esto. Yo estoy muy fan de esto. La longaniza. Esto es como el salchichón. Es una parte del cerdo que lo hacen y está muy rico. Todo el embutido de aquí, de España, está rico. Esto, por ejemplo, es el chorizo. Y te lo venden también, pues, en taquitos para echarlo, pues, en la tortilla o en otros lados. Y la sobrasada de Mallorca, que es esto de aquí. Y, mirad, es como una morcilla, ¿vale? O un poco más naranja, ¿vale? Y tiene otro sabor. Pero esto está muy rico también. Y, pues, todo el tema de paté. Mira, tenemos aquí paté fresco con hierbas. Luego tenemos el de tufuna y navío. No sé qué es esto, pero suena bien. Y aquí, pues, un surtido. Por ejemplo, nosotros esto lo comimos por Navidad. Pones esto con unas tostaditas y esto está muy rico. Y salmón. Tenemos aquí fresco. Luego tenemos el lomo. Esto es una parte del cerdo también, del embutido, ¿vale? Que está muy rico. Y todo esto, pues, el chorizo, el salchichón, el salami. Mira, chorizo de Pamplona. Este está muy rico también. Este un tanto picantito. Mira, chorizo picante. Buah, este hay que probarlo también. Y aquí tenemos, pues, el jamón Bambex. Como podéis ver, ¿vale? Las lonchas ya te vienen cortadas. Te vienen 17 lonchas. Oye, no está nada mal. ¿A qué precio? A dos euros. Esto te sale mucho mejor que esto. Pero, claro, el sabor no es el mismo. Y ahora que estamos ya en Navidad, mirad, tenemos aquí el panetone, ¿vale? Es como parecido al de Donofrio, pero marca Bambex. Y este te sale por cinco euros con veinticinco. ¿A cuánto sale allí en Perú? No lo sé. Y tenemos también, pues, chocolatitos estos. En mi casa nunca pasa. Y no sé si esto habrá allí, pero esto es muy típico. Es un calendario de aliento, ¿vale? Cada día antes de Navidad, pues, te comes un chocolatito. ¿Qué pasa? Que yo me compraba como cuatro o cinco porque me comía... Claro, esto te viene una porción así pequeña. Yo con una no tenía ni... Me lo metía en un tiempo. Y fijaos todas las pizzas que hay, ¿eh? Estas son las de un trae, un trae. Pero es que mirad esto. Estas son dos pizzas en una. O sea, es enorme. Tenemos, pues, pizza de jamón y queso. Aquí una, cuatro quesos. La carbonara. ¿Qué más? La pepperoni barbecue. Estas sin gluten, fíjate. Ah, una cosa muy importante. La mitad de productos que veis aquí de la marca Zendado son productos sin gluten, la mayoría. Fíjate, estamos en la sección de los vinos. Mira esto. O sea, tú lo ves así y de repente, uop, a Blancanieves. Uop, es gracioso este, ¿eh? La botella. Buen marketing, buen marketing. Y mirad los precios. Un vino aquí te cuesta 1,80. Esto también te tengo que decir que si te lo tomas al día siguiente, te pegas una bomba con esto. Al día siguiente tienes una resaca que no te levantas. Igual que esto. Mira aquí. 5,40. Toma esta botella. Es enorme. Fíjate. ¿Esto qué es? El tapón es de rosca. Cuando el tapón es de rosca... Mal asunto. Mal asunto. Mejor dejarlo aquí. Y fíjate todo el alcohol vanpex que hay. Tenemos aquí vodka de color azul. Vodka de color negro. Vodka con vodka. ¿Sabes? Este es enorme. O sea, esto tú te lo tomas y madre mía. María, tienes que comprar este que es el que te acabaste el otro día. Este es el que me acabé el otro día con los shots en el directo. Pues compra todo para mi casa. No, no, no. Te lo dejaste. Sí, pero yo compré el de marca buena. Este, como me lo tomen, o sea, al día siguiente no me acuerdo y tú me echas de casa. Y todo esto es la sección de tintos, ¿vale? Fijaos lo que cuesta aquí un vino. 2,80. 5,10, uno más bueno. 3,80. O sea, realmente son vinos muy buenos con un precio, pues, muy cómodo, muy barato. Bueno, como podéis ver, aquí la Coca-Cola, pues, hay de un litro, de dos litros, la lata, ¿vale? Y la Pepsi es un poco más gordita, pero no hay esta de tres litros que hay en Perú. Y tenemos, pues, la Coca-Cola marca Bambex, ¿vale? Que es muy parecida a la otra y es un poco más grande. Y esto es algo que echaba mucho de menos. Esto antes estaba en Perú, el Aquarius, pero se ve que lo dejaron de fabricar. Ahora solo está el Powery. Y aquí tenemos también el Isodrink, que es, pues, la marca Bambex. Aquí hay unos smoothies que ya vienen todos preparados y juntos. Y este, por ejemplo, es de fresa, de plátano, de manzana. Esto es todo. Mira, por ejemplo, este viene separado porque luego lo que tienes que hacer es mezclar. A ver, mézclalo. ¡Ólelo! Y cambia de color y ahora ya no os lo podemos prever, que todo lo bueno estaba en el fondo. Esto es un shot que es muy pequeño, está súper malo y súper fuerte, pero esto te da unas vitaminas y una energía que... ¿Y cómo sabes que está malo? ¿Lo has probado ya? Sí, lo he probado porque tiene jengibre y esto pica. Ah, ya te digo. Oye, pero es rico. ¿Sabes que en Perú el jengibre se llama kion? Esto no sabía. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Una, mira este! Este es de maracuyá y chía. ¿A ti con lo que te gusta? Hasta pepitas del maracuyá están todas por aquí. ¡Hala, sí! ¡Qué rico, eh! ¡Puta, qué rico! Ya nos lo llevamos, este para casa, este para ti. Oye, pero ¿a qué a qué hemos venido, María? Yo lo sé, yo lo sé. A ver, ¿qué quieres tú? ¡El mango! Mi producto preferido. Me encanta el mango. Todo deshidratado. Oye, pero cógete unos cuantos, va, que te invito. Bueno, pues deja alguno también para los demás, porque mira cuánto se lleva. Todo para mí. El carro, el carro. ¿Qué has pasado, eh, con el mango? Nunca es suficiente. ¿Cuántos has comprado? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Madre mía. Y esto te va a durar un día seguro. Cinco días, es que... No, que va. Eso tú te lo devoras en nada. Toda la variedad de papa, mirad, esta la es la leche, pero bueno, la mitad de la bolsa, como siempre, aire, ¿vale? Pero aquí tenemos las bombitas, que es este maíz, ¿vale? Luego tenemos unos sunbites, que son unas tortas de maíz, que están muy ricas. Luego tenemos aquí con chili. Chili y lima, mira. Lima. Esto debe estar rico, ¿eh? Luego las pajitas, las típicas papas paja. Luego estas con sal y vinagre. Con jamón serrano. A su madre. Mira, mira, aquí el jamoncito. El jamoncito bambex, ¿eh? Debe ser también. Aquí tenemos el original. Este jamón, este es el bueno. Este, pata negra, ¿eh? Ese no. Papas con limón y pimienta. ¡Guau! Esta está buena. Y había una, que si no me equivoco, que era de huevo frito. A ver si la encontramos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver. ¡Ah, aquí! Aquí, mira. ¡De huevo frito! Papas con huevo frito. Esto debe estar malo. Hombre, no. Yo sé que no me puede estar mal. ¿No? A su madre. Huevos con huevo frito. Mira, pero patata frita con sabor a huevo frito. ¿La probamos? Venga, pruébala. Échala al carro y ves. Los torreznos. Esto es el morro del cerdo. Que lo cocinan y lo dejan así. Está muy rico. Por ejemplo, hay estos súper pepinillos. ¡Uy, la! Mira qué grande. Son enormes. Un pedazo de aceitunas, ¿eh? Aceituna con hueso y sabor anchoa. Y luego tenemos este, que es una mezcla. También combinado también con zanahoria y más cosas. Y este, el mix, que mira, te viene de todo. Y hay potes enormes. Hay un montón de tipos de aceitunas. Y la verdad es que están muy buenas. Fíjate la papa que tenemos aquí en España. O sea, aquí en España solo tenemos este tipo de papa. No es como en Perú, que hay mucha variedad de papa. Y mira, fíjate toda la fruta. O sea, esto no tiene nada que ver a cómo es un mercado en Perú. Fíjate aquí, la fruta es muy distinta a cómo es en Perú. ¿Sabes? Es más chiquita. Luego el sabor es muy diferente. Aquí los plátanos son más pequeños. Allí las bananas son bien grandes. Aquí tenemos las piñas también. Fíjate la piña de aquí, de España. Es muy diferente a la que hay allá en Perú. Y los mangos, los kiwis, tomates. La verdad es que en este súper hay poca verdura y poca fruta. Ya han arrasado bastante. A mí una cosa que me gusta mucho es esto. Tú coges aquí tu botecito y te haces un zumo de naranja exprimido. ¿Queréis que lo hagamos? A ver, ayúdame. ¿Cómo se hace? Se coge un bote. ¿Sí? Y se pone aquí. Se aguanta sola. ¿Sí? ¿Y cómo le das? Ahí, ahí. ¿Qué nos falten? Venga, hasta arriba. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Y aquí tienes tu zumito de fruta. Eso sí, algo típico de aquí, de Valencia, exactamente, son estas naranjas. Fíjate qué naranja más grande. O sea, no sé si ahí en Perú habrán así de grandes, pero las de aquí, pues, son de este tamaño y están muy ricas. Están muy ácidas y ahora que es la temporada, están fenomenales. Y también te las venden así, en este pack de 3 kilos, que pesa un poquito, pero bueno, aquí tienes para hacer tu zumito si no tienes esta máquina en tu casa. Y esta es la lima que tenemos aquí, fijaos. O sea, es menos fresca, te viene envasada con este plastiquito y no sé qué tal estará. Esto aquí le llamamos lima, lo que allí son limones. Aquí los limones que tenemos en España son esto y esto es la lima y en Perú es al revés. Y esto de aquí son las mandarinas, que es un poco como la naranja, pero un poco más pequeño y se come así, en rodajas. Mientos verdes, que yo me lo hago con un trozo de carne y esto te lo pones frito al lado y queda espectacular. Esto de aquí que tenemos, mira, es el gambón congelado. Mira, mira, mira todas las gambas. Esto para Navidad ahora lo hacemos para la cena y te viene ahí fresco, fresco de la nevera. Porque esto ya lleva congelado desde verano, por lo menos. Mira, 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 mira. Helado de cookies, helado de turrón, tenemos el blanco, el de huevo kinder. Fíjate, este sí, este me gusta. Marca Bambex. Marca Bambex, por supuesto. ¿Cuál es tu preferido, Mario, el que te comes en una tarde? Este, el de chocolate. Bueno, además me lo como todo, eh, toda la tarrina. Los mochis, que es como esto chino. Japonés. Ah, japonés, bueno, chino, japonés. ¿Vale? Y está, está bueno. Mucho, mucho. Este es de vainilla con, con pecana, con pecana, lo que se hace en las chocotejas. Allí en Ica. Chau, también hay un apartado de sushi. Te viene aquí, el sushi ya hecho. Oye, por siete euros todo esto no está mal, eh. Bueno, ya hemos comprado bastante cosa, ahora vamos a pagar y vamos a ver cuánto nos ha costado, pues, toda la compra. Pues bueno, ya hemos salido del Mercadona, ya tenemos aquí toda la compra, ¿vale? Y hemos comprado al final bastantes cosas. Os voy a enseñar lo que hemos comprado y tengo aquí el ticket. ¿Cuánto dirías tú que hemos pagado? Hemos comprado exactamente 15 artículos. Hemos comp... Te estaba tapando con el ticket. Sí, quiero salir. Hemos comprado 15 artículos y nos ha costado todo 24,99 euros. 25 euros por todo lo que hemos comprado aquí en España, pues, está bien. Pensar que ha subido todos los precios, que últimamente está todo muy caro. Así que 25 euros para todo lo que hemos comprado es un precio asequible, ¿no? Estamos de aprobados. Está bastante bien. Y nada, ahora vamos a comer. Déjanos en comentarios cuánto te suele costar a ti la compra, cuánto es lo que gastas normalmente a la semana, que lo miraremos. Y decirnos también cuál es vuestro producto favorito del súper. Por ejemplo, el mío es la norilla, ya lo sabéis. ¿Y el tuyo? El mío, el mango deshidratado. ¿Y el tuyo causa? Escríbemelo aquí en comentarios, a ver qué te gusta. Bueno, familia, vamos a comer ya. Mira qué me han traído. Es una pizza de jamón serrano. Esta no es Bambex, ¿eh? Esto es jamón del bueno. Mirad, mirad, mirad. Mira esto. Hay que probar primero lo bueno, pero después probarlo Bambex. ¡Buenito! ¡Oh, esto está Ricardo! Mira, 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 mira. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está? ¡Me quiero! ¡Bien! ¡Ya te lo han traído! Estoy listo también. Para. A ver, probar. De aquí, de aquí, que hay más. A ver, de ahí, de ahí, que hay más consistencia de aquí. Ahí, come, come. ¿Cómo está? Está Ricardo, ¿eh? Pues familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os hayáis divertido, que hayáis aprendido productos Bambex de aquí de España. Y escríbenos en comentarios aquí, ¿qué te ha parecido? ¿Tú tienes algo que decir? Nada, que esperemos que os guste y que deís manita arriba. Eso, dejar una manita arriba, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!